Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Janet, mejor conocida como Bone Notes, y hoy les traigo un nuevo video de asiento a la planeación de febrero en el Bullet Journal, esperanto y les guste muchísimo. Pero antes de comenzar con el video, les quiero decir que tenemos nuevo logo en el canal y en todas las redes sociales, y es el siguiente. Este logo fue diseñado por Bone Notes, ese es su perfil, ahí les dejé un mini video, y como ven, ella también es una cuenta de StudiGram, y hace apuntos súper bonitos y muy creativos, y lo más especial es que son súper originales, y como pueden ver, ella también se diseñó su propio logo, y fue ella la que me diseñó el mío, y estoy súper encantada con los resultados. Espero y la vayan a seguir muchísimo, y le den todo el apoyo posible que se pueda, y para que crezca su cuenta. Y como ven, es súper creativa y muy bonito. Espero y la vayan a seguir, y sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Pues sí, luego lo que comencé haciendo primero fue buscar toda la papelería casera posible, y pues si les gusta alguna papelería de estas, pues toda la encuentran disponible en mi canal. Esta planeación, pues era con pura papelería casera, y pues empecé a sacar todo lo que más me gustaran, los post-it, los stickers, las imágenes, estas hojas pintadas a base de acuarela, y demás. Entonces, pues sí, los dejo tantito con el proceso, y primero pues empecé a rasgar la hoja, luego la pegué con pegamento blanco, y usé esas pinzitas para sostener mi bujo, porque este, como ven, pues ya está muy gordito, y así, entonces pues sí, los dejo tantito con el proceso. Ah, y también acá usamos la Gurnan Posit, esta Gurnan Posit ya casi se me acaba, es súper práctica y súper bonita, y como les menciono, toda esta papelería la encuentran en el canal, no usé algo que no fuera de, este, mío, ahora sí que realizado por mí, todo fue papelería casera, y usé también las washi tip, y todo lo que pueden alcanzar a ver acá, y este, sí me gustó muchísimo esta planeación, es la que, sinceramente, como que hasta ahora me ha llamado más la atención, y como me quedó todo el proceso, y pues también usé stickers, al final este, le di como que un toque más de este 14 de febrero, le puse de que ositos, o así, esos circulitos, que como les mencionaba anteriormente, en mis demás videos, yo ocupo muchísimo los circulitos, ya que les dan un toque súper increíble, y súper padre, y pues sí, a mí me gusta muchísimo como que darles ese plus, ese pequeño yo, y pues sí, los dejo tantito con el proceso. Pues más que nada, pues yo le di ese toque especial a como yo quería usarlo, mi papelería, y pues a todo lo que saqué, yo siento que sí le di uso, también ese mini librito de sticker, y también los posties de luna, como ven lo pegué en ese lado, y pues sí, este, ahí yo comenzaba a pegar todo lo que yo quisiera, mis stickers, en los lugares que más correspondiera, y todo ello. Una vez que ya tenía realizada esa pequeña parte, este, después de ello comencé a, este, a hacer el título, y pues ya no vieron el proceso como tal, para no aburrirlos, pero ese fue el título, lo había pegado en esa hoja decorativa, pero después este vi el resultado, y no me gustó para nada, y al final pues lo terminé despegando, y pues lo van a ver un poquito más adelante, pues porque yo siempre hago eso, ustedes han visto en mi canal, que la mayoría de veces no me gusta, y lo vuelvo a repetir, pues esta vez sucedió lo mismo, así que ya no es este, como que algo asombroso, sino que ya es típico de mí, hacer cosas que hago, y luego las deshago, y pues como ven, ahí ya los había yo despegado, y nada más lo pegué así, soltecito, porque siento que se ve mucho mejor. Y pues ya por último agregué, este, pequeñas decoraciones, que sentía que le hacían falta, porque esta portada fue muy saturada, stickers, washi, hojas decoradas, y demás, entonces pues sí, van a ver más o menos ya cómo me quedó un proceso final, y como siempre al final les dejo tomas bonitas, de cómo es que me quedó cada cosa, y también usamos estas stickers de pandón, y los kits que hicimos en el especial de los suscriptores, toda esa papelería como les menciono, la encuentran disponible en el canal, y bueno, los dejo más o menos con el proceso. Bueno, ignoren un poco el desorden que tengo ahí, la verdad es que me había emocionado, y pues ya no sabía qué pegar, pero después este, sí me gustó cómo me quedó, y pues ya, para la siguiente parte lo que vamos a hacer va a ser el calendario, ahí como ven, pues empecé a escribir el título, que va a decir calendario, y pues sí. Este, después de que ya lo tenía escrito, le fui poniendo un poco de degradado, con un plumón un poco más fuerte de morado, y pues al final van a ver el resultado, también les puse un poco de luz con un corrector, porque yo no tengo pluma blanca, entonces sí es un buen tip que les doy, que si no tienen pluma blanca, utilicen corrector. Y pues bueno, ahí sí le pegué esta textura de la que habíamos ocupado, para según el título de febrero, y en esa parte pues sí me gustó más cómo se veía la textura, porque le da un toque más grande. Esta vez le quise variar un poco, y también ahí vamos a hacer lo del YouTube Tracker, para ver qué tanto de suscriptores hubo todo ese mes, porque no lo quise separar, ya que a veces suele tener nada más ocupar poco espacio, entonces pues para no gastar muchas hojas le quise hacer así, y pues ahora sí que más adelante van a ver como que un resultado más final de cómo quedó, y pues ahí ya comenzaba yo a dibujar el calendario, como lo estoy mostrando ahí, pues sí me gustó muchísimo cómo me quedó, siendo que es muy original y muy práctico, y si ustedes quieren recrear esta planeación como yo lo hice, lo pueden hacer con mucho gusto, o si nada más lo quieren usar de inspo, pues está bastante bien, es a como ustedes decidan. Y bueno, también ignoren un poco el ruido que se escucha, lo que pasa es que siempre cuando grabo audios, siempre suele ser de que me llegan mensajes y todo eso, entonces ignoren tantito eso por favor, y les pido una disculpa ampliamente. Ya después de ello le comencé a poner los numeritos en el calendario, así como lo estoy mostrando ahí, de verdad es que se ve súper padre esta planeación, me gustó muchísimo, le doy un 9 de 10, siento que también me falta un poquito esmerarme, pero bueno, esa es la calificación que le pongo a mi planeación, yo sé que a ustedes les puede quedar más bonito y más creativo, es dependiendo a como ustedes quieran y decidan. Una vez de que ya lo tenía, quise diseñar el YouTube Tracker con un corazón, pero de verdad es que no me gustó, y mejor así que decidí ponerle unas florecitas, así como lo estoy mostrando ahí, y por último les agregué como de que color, plumoncitos, en tonos rosas, y morado y azul, así como lo estoy mostrando ahí, y en final de cuentas, pues sí me gustó muchísimo como me quedó el resultado. Ya saben que si tienen alguna idea de video que les gustaría ver en mi canal, no olviden comentarlo en la cajita de los comentarios, que siempre está disponible, para que ustedes dejan sus ideas y referencias, entonces pues sí, me gustó muchísimo grabarles este video, ya que fue buena inspiración para mí, y tanto para ustedes que siempre me han apoyado en mi contenido, entonces pues sí, pueden dejar sus hermosas ideas, y yo con gusto las estaré leyendo, y si me es posible, les traigo el video. Y ya por último, le di ciertos detalles, como agregar números, bueno, de los suscriptores que pienso que va a tener el canal, y algunos circulitos, como ven ahí, y pues sí, al final ya nomás les dejo las tomas bonitas, y demás. Y bueno, pues sí, ya vienen las tomas bonitas, ese fue el resultado, como ven, yo no hice planeación semanal, ya que a mí no me funciona, simplemente hago lo que se tiene que hacer, y así, la vez pasada en enero, hice planeación semanal, pero no me funcionó, y les dije que les iba a contar, y pues sí, la verdad no me sirvió de nada, porque pues no lo usé, y pues nada más, es por ello que agrego la portada, calendario, y el YouTube, y pues sí, ese fue el resultado, espero les haya gustado muchísimo. Y si fue así, no olviden suscribirse, dejar su like, y comentar, nos vemos en la siguiente, ¡Adiós! ¡Adiós!